Hola mis queridos oyentes, como están? Me da que ustedes se encuentren y que divinamente bien Mis oyentes, noticia de última hora No nos esperábamos, ni yo tampoco De que esta noticia nos llegara En manos de una crisis tremenda Que está pasando en el Cúcuta Deportivo Pero lamentablemente se hizo oficial Ahoritica hace una hora El Cúcuta Deportivo No jugará Perdón El Cúcuta Deportivo no jugará Los partidos ante América Nacional Debido a que Cúcuta Está pasando unos momentos difíciles Y por esta razón Miren, por esta razón El Cúcuta Deportivo Miren, el Cúcuta Deportivo Está ya prácticamente Ya dado por terminado La fecha El Cúcuta ya perdió Contra América 3 a 0 Por la suspensión De reconocimiento del partido del Cúcuta Y el partido contra la Crítica Nacional O sea, 3 puntos para América Y 3 puntos para Crítica Nacional Es increíble esto Lo único que se va a jugar el Cúcuta Es lo de la Lo único que se va a jugar el Cúcuta Es la de la Copa Águila Pues esperamos a ver si van a jugar la Copa Vamos a esperar a ver si Cúcuta va a jugar la Copa Águila O sea, la Copa B-Play Si no van a jugar, pues Ya Cúcuta está totalmente liquidado Ya quedó en manos de la Superintendencia De Industria y Comercio Y de Sociedades y otras Ya nos acabaron el Cúcuta Deportivo Nos siento mis que los oyentes Pero ya el partido ya ha dado por terminado Así que no se pudo transmitir el partido del Cúcuta Bueno, mis que los oyentes Nos vemos en la próxima emisión